Se ha preguntado usted qué pasa con el licor que decomisan en la municipalidad de Pérez Celedón. Gerald Mora, encargado del proceso de patentes, mostró a SNS un noticias que esos productos son guardados. En primera instancia esperan el trámite de los dueños del producto que tienen tres días para la devolución. El licor que es legal, que hay licor que está en el país legalmente y que fue decomisado porque la persona no tiene la licencia, lo que se hace es decomisarlo, lo traemos para acá y el que se le decomisó tiene la posibilidad de hacer la gestión en términos de tres días de una posible devolución. Al hacerle la devolución tiene que presentar facturas del costo de esa mercadería y le cobramos un 40% del valor total de esa mercadería. En el caso de que no se retire, ¿qué pasa con este licor? El que es totalmente licor de contrabando, o sea que no ha entrado al país pagando los impuestos, se destruye en primera instancia o se coordina con los compañeros del Ministerio de Salud porque ese licor, aparte de no pagar los impuestos, no tiene el registro sanitario. Entonces se coordina con los compañeros del Ministerio de Salud para hacerles el traslado para que ellos procedan conforme a la normativa que ellos lo regula. Y si no, entonces, o si no, lo que hacemos es destruirlo. En este caso lo que hace la Municipalidad va a la planta de abono orgánico que tenemos en la Junta de Pacuaro. Sacamos todo el líquido y se lo echamos a la parte del abono orgánico. Y lo que es el vidrio y demás, lo que se desecha, en este caso el frasco, la bebida, lo que se traslada a la parte de la planta de reciclaje para que se cumpla con todo lo que hace el procedimiento de reciclaje. ¿Cuántas personas lo retiran y cuántas no? En 50 y 50. En algunos casos no vienen porque saben que, aparte de que la multa es alta, no quieren verse más envueltos en más problemas. En otros casos sí, porque tal vez el decomiso es demasiado, la cantidad de licores es grande, entonces la pérdida sería mayor si no vienen a hacer el proceso de que le volvamos el producto. Recuerdo que, por ejemplo, a veces que hemos hecho operativos en galleras y llegamos y la pelea de galles es totalmente prohibido, Senadas hace su trabajo y nosotros hacemos la parte de nosotros que es la parte de decomiso de licores, porque sabemos que en este tipo de actividades también hay licor ilícito. De todo tipo de licor, ¿verdad? De todo tipo. O sea, aquí hay desde licor de altas tonalidades en su porcentaje de licor, hasta las famosas cervezas que es lo que más se llega a decomisar. Así que es mejor que tenga todas las facturas para evitar algún inconveniente.